A mi extrema derecha está Solcito Fijo, 26 años, es la primera vez que se animó a subir un escenario casi profesionalmente, digo yo. Compañía, compañía, brazo tendido, brazo tendido. Mi experiencia de trabajar con Piñón Fijo, con mi papá, es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, porque más allá de trabajar, comparto con mi familia todo el tiempo, cuando salimos de gira, en la televisión, cuando cantamos, cuando hacemos música, a mi me encanta mucho trabajar con mi papá, con mi hermano en el escenario y me gusta mucho la energía que se transmite en el escenario con los chicos y con los padres de esos niños que comparten con nosotros. La luz de mi vida, porque ha sido la primera nena, la primera y única nena, y han sido ellos, Sol y Jere han sido parte de mi equipaje de artistas callejero, entonces ahora girar la cabeza en pleno show, en el lugar donde quiera que uno esté, en el país, y darte cuenta que se convirtieron en tus guardianes, compañeros, cómplices de camino, es un regalo de la vida. Y Jeremías, un talento en potencia, porque lo que se ponga a hacer lo hace bien. La verdad es que es algo, como dijo recién mi hermana Sol, es algo hermoso trabajar en familia, rodeado de gente que te ve, que a lo mejor te admira, te aplaude, la verdad es que disfrutamos mucho haciendo música, sketch, arriba del escenario, es algo muy lindo. Él es el varoncito, y bueno, entre los dos y mi compañera de vida de siempre, Karina, tiene mucho que ver con el momento de felicidad y de plenitud, otro más, Iván, que estoy viviendo actualmente. Atención, señoras y señores, mamamujeres, papavarones, chicas, chicos, así comienza el Circo de Piñón. Que aparezca, que aparezca.